En más información, la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción realiza una gira por el Estado para dar a conocer la convocatoria de selección de cinco nuevos aspirantes que van a formar parte de este mencionado comité. La convocatoria fue publicada el 22 de junio y concluye el registro de aspirantes el día 12 de julio. A partir de ahí se cierra la primera etapa, se abre la segunda etapa que tiene que ver con la publicación de todos los inscritos y con la aprobación de la metodología de evaluación. Y a partir del 21 al 31 realizamos un proceso de entrevistas públicas personales y estaremos dictaminando la designación de los cinco integrantes del comité a más tardar el día 1 de agosto. ¿Ha habido una respuesta? ¿Ya a estas alturas le interesa a la gente formar parte de eso? La comisión responsable del análisis documental se estará reuniendo el día 10 de julio para hacer un conteo y hacer un análisis documental del número de inscritos y de quienes cumplen o no con los requisitos. Y el día 13, del 13 al 15, estaremos publicando la lista total de quienes sí cumplieron con los requisitos que es el pase directo a la siguiente etapa para ser entrevistado. No tenemos en este momento un dato concreto porque los registros se realizan en el Congreso del Estado pero el día 10 estaremos ya haciendo ese corte y publicando el listado total de quienes cumplieron con registrarse a más tarde del día 15. En lo que se refiere a la funcionalidad de este comité o consejo, ¿cuál es el trabajo que estaría desarrollando? Nosotros. ¿Nosotros? La gente que estaría participando, ¿cuál va a ser el trabajo que va a avanzar? Ah, bien. Ellos tienen dos grandes facultades. La primera es que tienen que ser un órgano coadyuvante del comité coordinador como máximo órgano de gobierno del sistema. Y adicionalmente tienen la atribución de ser un órgano de vinculación con la sociedad. Y luego ya hay un régimen de atribuciones específicas que tienen que ver con propuestas de mecanismos de control, con sugerencias y recomendaciones a autoridades para verificar que se cumpla estrictamente con los procesos de legalidad en el ejercicio de presupuesto y en licitación de obras, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.